Javier Quintanar Galvez ganó el miércoles 23 de septiembre la Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora. De 1.610 sufragios, 691 fueron a su favor, por lo que desde el 9 de octubre de este año hasta la misma fecha del 2017 será el líder de los trabajadores de la máxima casa de estudios. Su gestión estará basada en tres ejes. La primera es resolver la problemática de las horas sueltas de los docentes. El primero que todo para los maestros de horas sueltas es la estabilidad laboral. Es lo que ellos están deseando tener, es un problema latente y muy recurrente que inician los semestres, no tienen carga académica, no saben si les van a programar, no saben cuál va a ser su ingreso. Otro de los compromisos es lograr el 100% de la jubilación, lo cual también propiciaría mayor posibilidad de acceder a más plazas de trabajo. También buscará mejorar las relaciones laborales y condiciones de trabajo, tanto en la docencia como en la salud. Confía en que los procesos de revisión de los contratos colectivos se puedan llegar a acuerdos y evitar las huelgas. Lo que privilegiamos nosotros es prácticamente el diálogo, es buscar un consenso, buscar soluciones a los problemas. Creo que se puede lograr como mejor medida. Saria Mendoza, Noticieros Televisa, Hermosillo.